Mira, vamos a hacer una cosa Me voy a cambiar el look Me voy a cambiar la ropa también Porque la ropa no me convence chicos Vamos a ir a una tienda que hay por acá No me convence Por acá a la vuelta Hay una tienda que está cheta Estos me empezaron a gustar Mira estos pantaloncitos de cuero Mira estos que tienen así rajado al costado Está bueno eh Bueno, con cual me quedo Están buenos los que están rajados al costado Porque no tengo Me compro este color ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mataron a la vendedora Señora, por favor No, todavía no Mataron a la vendedora No pude comprar Ay chicos Estaba a punto de comprar el pantalón Y vamos a tener que ir a otro lado Chicos ahora Me marca esta tienda de ropa No, a ver ¿Pero quién pinga la mató? Alguno de estos pelotuchos fue Bueno, vamos a ir a este No, acá tengo otro que No, acá tengo otro que Bueno A tu casa Sí, mi amor No hinché Ah, ahí estaba Ahí había un helicóptero Que no es muy de ¿No? De confiar Me van a venir a matar Chicos Acuérdense Porque me parece Están todos los rompepelotas Todos los rompepelotas están Acordate Voy a entrar acá Y me van a venir a romper a mí las pelotas Acordate Bueno chicos Esperemos que acá podamos comprar Porque ya Hola, ¿qué tal? A ver Mirá acá Mirá esta Mirá este Qué bueno que está Este amarillo Me encanta Sí, estos están buenos ¿Eh? Uy, qué buenos que están ¿Pero cuántos salen? Muy loca Eh ¿Qué pasó? La recuncha Me llevaron el auto Ah, no me lo llevaron Y lo raro ¿Sabés qué? Que no me mata Mi Mata Como para que yo no pueda comprar ¿Entendés? Ahora me voy de la sesión Esto se soluciona fácil No puedo Mirá, me voy de una sesión Eh Vamos a ir A una 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 Pero no 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 pude comprar nada De lo que quería Andaba uno molestando ahí No podía comprar ropa Me molestaron a propósito Para que no pueda comprar A ver Vamos a ver Si acá Si podemos ir A comprar ropa Y que no nos molesten Yo calculo que sí ¿Cuántos hay acá? Estoy con un chabón Pero no creo Ay Menos mal que se va Porque no hay lugar Para estacionar A ver A ver Cómo sale Con el mini cooper A ver A ver Excelente Buenísimo Bueno Ahora sí Vamos a ver Si puedo comprar El pantalón que quería Hola ¿Qué tal? Oh Con una remerita Así rebas Mirá Bien chetas Estas remeritas Mirá Esta me encanta Encima tiene la portada De Tracy Oh Esta está buenísima Pero no No me la voy a comprar Estas también están buenas Sobre todo estas que salen 915 Bien barata Era Bien barata Igual Esta color Pepe Está buena Santo Santo Capra Salmón Está buena Y si elegimos Una Dale Otra vez Lo mismo Para mí El chabón este No Me está buscando A propósito Boludo Me hizo lo mismo En la sesión anterior Me está haciendo Siempre lo mismo Me mata A la A la A la A la A la vendedora Entonces lo que hace con eso Es que yo no pueda comprar Es que no sé Porque cuando yo salgo No está Para mí es un hacker Pero me cambié de sesión Y otra vez vuelve Y después me destruyó el vehículo En la anterior Pero no hay Por eso Es hacker Es imposible entonces No sé si no Ya está Ahora no compro Una chota No compro nada Ahora Porque es re obvio Que va a ir Mirá Voy a ir a la otra tienda Y acordate Que va a pasar Lo mismo Andá a otra No, sí Yo voy a otra tienda Pero acordate Que acá me va a hacer Lo mismo El chabón Para mí No sé Encima no me acuerdo De estas Cuál puede ser Acordate Acordate Que la van a matar A la minita esta No Parte de abajo No Parte es de arriba Quiero ¿Qué haces acá? ¿Qué está? ¿Quién es? Tiene un cuchillo en la mano Yo no sé si ustedes Se dieron cuenta de eso Tenía un cuchillo en la mano ¿Qué está pasando con GTA En el día de hoy? Es el tipo Entonces no sale como jugador No sale como jugador ¿Te das cuenta Que no me lo marca como jugador? ¿Ves? Ha cerrado Vuelve más tarde Y no sale como jugador Amigo Ahora si me llega a encontrar Claro Es muy fácil Porque bueno Sabés quién es Me voy a la re pinga No puedo poner A la re pinga No vuelve a pasar Lo mismo Y ¿En dónde tú y yo Te guapo Pa' que maba la cabeza Pa' que maba la cabeza Pa' que maba la cabeza No puedo poner Tiene un cuchillo en la cabeza